COÑA PALELA Agárrala, chicha, agárrala, ahí Estas grabando loco Quitamos lo que el video es The Bustards, Gracias No, yo cantar ma, dime lo que, lo cantamos lo mismo Yo estamos aquí en el video de Bustards La gente se le da la gana, justaaa la que te esta пост Där el 2 Yo heli, maquina mothafuckin' fanum, nigga, mothafuckin' fanum, you know what I said? That's maquina, nigga, you know what's coming soon, nigga, fatta smackin', nigga. Yo, eso es payaso, me with films, metiendo mano. Tenemos las motores, los tigres acelerados, ya tú sabes. Yo, esto es behind the scene, los tigres de las motores. Aquellos que vean, a ver si los nombres aquí vengan. Vamos, vamos con ellos, vamos. Vean los nombres, el nombre 5. La vía acelerado, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre. Yo, 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 wake up. Ya que suerte, ya de esta tienda. Ya que suerte, con suerte hace, con suerte. aje-man va beheldado!! La robot está muyopenny. es la hora que yo papi, mi web film en Boston United no f***ing papi, que tu eres más dominicano que yo es dominicano, oh aquí mi web film tu sabes, chile, grabando mira, aquí no es reloj tu sabes, es el trabajo